¡Aplausos! ¡Bien! 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 Vemos cómo se enfrentan los propios de la danza. ¡Bien! 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 ¡Fueltos aplausos! ¡Bien! ¡Uno versus uno! ¡Santa vez tuvo al pala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! Fumbo ores! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadiexie! ¡Nadiexie! ¡Verdas! ¡Gracias! 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 ¡Fuera la música! ¡Sale la ganadora de TICEMS! Y pedimos a Vinod y Sho w y Vinod y Sho w que se acerquen por favor. ¿Contamos? ¿Todos? ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Aquí sale la ganadora de Ninguén! ¡Aquí! ¡Una! ¡Pasa una! ¡De aquí sale la ganadora de Campos! ¡Vamos!